Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, se nos hizo tardisimo para el stream de Twitch el dia de hoy, pero no dejamos de cubrir el contenido, ya mas adelante nos podemos al corriente y estoy viendo aqui en la pantalla el SBC del dia de hoy que ya hicimos, vamos por orden, de igual manera hermanos, vamos a ver si metieron algo nuevo a la seccion de objetivos, me ponen en el chat que ya ni prendan, lo siento chicos, lo siento, tienen que bancarsela, no hay nada nuevo en la seccion de en vivo, en la parte de la temporada, esta la misma, el mismo objetivo de maestría en evoluciones, creo que esta pendiente el tema de hitos de la liga portuguesa, no la metieron el dia de hoy hermanos, por si tenian la duda, vamos entonces directamente a la seccion de objetivos, where is who, huevon, si chicos, soy un huevon, lo siento, player pick del futbolista de team of the week renovado, ya sabiamos que es uno al dia, insisto, yo me haria todos chicos, no hay ningun uso para las medias 83, asi que creo que no les afecta en nada en su plantilla ser este player pick, y de repente pueden sacar algo nuevo, o perdon, bueno, o utilizable, tenemos a Xavi Simons como el SBC de Trailblazers del dia de hoy, se habia filtrado hace unos cuantos dias, no se si llegamos a hablar de este Simons en alguno de los videos de contenido, creo que no le eche tantissimo el tiro y el pase a este Simons, no es un mas 6, es un mas 5, me gusta, en cuanto a medias un mas 5, le suben mas 3 en ritmo, mas 6 en pase, perdon, mas 5 en pase, mas 6 en tiro, en fisico, y mas 5 en defensa, con elevado elevado, puede ser carta interesante chicos, hay que ver el precio, unos 39 de estatura que el dia de ayer estamos hablando en stream, crecio 11 centimetros este culicagao de la temporada pasada a esta, me gusta mucho ese elevado elevado, me gusta la estatura, retiene el combo 4-3 que puede ser algo negativo o positivo, a mi personalmente depende de la posición, creo que en el ataque te puede afectar como mediocampista, no creo honestamente, cartas como Bernardo Silva que son muy buenas también, tienen 4-3 o algunas 4-2, te juega la banda derecha, banda izquierda y te juega MSO, creo que las posiciones de este Simons son muy buenas, desafortunadamente no tiene MSO, y hablando de los stats como dije anteriormente, creo que los obrits son muy buenos chicos, el dia son mas 5 de definición, mas 8 en potencia tiro, mas 7 en posicionamiento, mas 5 parejo en todo lo que tenga que ver con distribución, mas 4 en reacciones con postura, es un doble 82 que creo que está bien, nada especial, agilidad top, control de balón, regates y balance excelentes para este Simons, defensivamente un mas 5 parejo que con elevado elevado, creo que como MSO ofensivo podría hacerlo bien, comparándolo con cartas como KDB que están muy de moda en su versión flashback, le falta ahí un poquito de percepción defensiva, creo que KDB tiene 5 puntos más, en tema físico, stamina top, buena agresividad, la fuerza y el salto para otro día, y en cuanto a rasgos chicos, muy buenos rasgos, tienes el playstyle plus de técnico, tienes tiro bombeado, tiki-taka, primer toque elegante y trivela, son muy buenos playstyle los de este Simons, pide 2 plantillas 80, no mamen, 85 y 86, 129k, no sé chicos, no sé con qué cartas vale la pena comparar a este Simons que estén en un precio similar, la carta tiene cosas buenas, pero, mismo problema de siempre chicos, mismo problema de siempre, las medias están más altas que nunca, bueno no, de hecho bajar un poquito, pero lo que voy, hay muchos SBCs, y cuesta lo mismo que un Declan Rice, yo nada más les voy a decir que no he probado a Simons, y probablemente no lo haría antes que a Declan Rice, lo voy a hacer, lo voy a probar, muy probablemente hoy, pero sí chicos, no es mala carta, el precio, tampoco diría que es horrible el precio, pero es que hay muchas alternativas que creo que son mejores que este Simons en la sección de SBCs, creo que ese es el problema de esta carta, no sé si haya, no sé si hay alguna filtración nueva para el día de hoy chicos, que pudiéramos hablar, de momento voy a asumir que no hay ninguna filtración, porque el de ayer tuvo un compromiso, de hecho es la razón por la cual estoy llegando tarde, si hay sobre de 2000 FIFA Points, ya me acordé, hay una filtración que pusieron en el chat, que sí es cierto chicos, tenemos sobre de 2000 FIFA Points, pack de inicio de temporada premium, son 30 jugadores de oro especiales, una media 85 más, y player picks, 6% de probabilidades de un Grey Blazers, wow, EA Sports, abrimos, abrimos chicos, no hay nada, no hay nada, ¿Jalan? Ah, soy un hijo de puta, Odegaard, no mames, no chicos, no es ni doble caminante, me quiero rebanar las pelotas, ok, muchas gracias EA Sports, justo el que queríamos, hay dos cosas nuevas, de las que podríamos hablar, antes de cerrar con el video, y antes de comparar a este, ah, la verga, antes de comparar a Xavi Simons, perdón hermanos, un segundo, perdón, 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 perdón hermanos, ahora sí, voy a abrir los piquerinos, y hablamos de las dos filtraciones, una de ellas, sería el segundo flashback, de la temporada, el primero, para todos aquellos, que no hayan, hecho a Kevin De Bruyne, De Brownie, y la otra novedad, de Casino, que no sé si la hablamos, en el video del día de ayer, Casillas tiene mucha utilidad, hermanos, pero se han etiquetado, wey, carisma, ok, chicos, novedades, Aspas está filtrado, como nuevo, SBC flashback, ¿cuándo saldrá Aspas? no tengo idea hermanos, me imagino que saldrá mañana, o pasado mañana, creo que puede ser buena carta Aspas, digo, no sé si vaya a ser, la carta, dependería mucho de, dependería mucho de EA, y lo que me gusta de Aspas, es que tiene reacciones con postura, habrá que ver si EA se la baja, tiene buena definición, o sea, yo creo que le van a subir el ritmo, puede que le bajen un poco el tiro, y le van a subir movilidad, a coste tal vez de un poco de reacciones, puede ser chicos, tiene un perfil muy completo, me gusta, play styles, tienes tiro colocado a base, pase incisivo, balón parado, trivela y tiro bombeado, hay una base interesante, hay con Aspas, es español de la liga, podría ser carta útil, y la otra filtración, que no recuerdo, si lo hablamos en el video, del contenido del, del día ayer, es que en el código, hay un sobre de icono, 87 máximo, si no me equivoco, es este de acá, es cortesía de scoreboard, este filtró, el día de ayer, creo que las cartas, que te pueden salir, son muy buenas, no creo que sea, barato, como el, como el, el, perdón, el sobre del hero, 87 máximo, no creo que sea así de barato, hay que recordar, que los iconos, tienen mucha más utilidad, esta temporada, pero, lo que sí, es que pueden salir, muchas cositas interesantes, no hay tantas Fs, como a lo mejor, uno podría pensar, o al menos, no es algo que esté plagado, de Fs, hay cartas interesantes, como el niño Torres, está Rijkaard, te puede salir Maquelele, no recuerdo, si cartas como Ferdinand, también pueden salir, pero hay cartas buenas, es al punto al que quiero llegar, y última cosa, para el video del día de hoy, sería comparar, Xavi Simons, la única cuestión aquí chicos, es que, no tengo tan claro, comparaciones que sean, obvias, de Simons, hablando de rango de precio, y todo eso, porque, Sola también puede salir, Bobby Charlton, está en populares, porque desafortunadamente, falleció hace unas horas, es correcto también eso, Musiala chicos, Musiala puede ser la, si es que es de la misma liga, Musiala puede ser, una de las comparaciones, más obvias, Musiala es casi, casi que media hermanos, pero bueno, es Premier League, entiendo, Xavi Simons tiene mucho más ritmo, Musiala tiene las 5 skills, tiene 4 de pierna débil, Musiala tiene el mismo playstyle, más definición para Xavi Simons, ligeramente, más potencia de tiro, misma visión, mismo pase corto, más pase largo, más curva, menos regate chicos, considerablemente, no le gana ni en reacciones, ni en compostura, ni en nada, ligeramente, mejor defensivamente, destacaría el más 5 en intercepciones, y físicamente, ahí si es claramente mejor, porque hay que recordar, que Xavi Simons ya no mide 1.68, mide 1.79, que es una buena estatura, chicos, una polla, yo pensé que Simons iba a comparar mejor, o que iba a ser mejor que Musiala en muchas cosas, y realmente no mucho chicos, es una carta que tiene ahí, no sé, está en un limbo un poco extraño, Cubo, dicen ahí en el chaterino, la cuestión con Cubo chicos, es que Cubo es un extremo puro, y Cubo tiene más tiro, por ejemplo, tiene considerablemente más tiro, que este Simons, no lo sé chicos, creo que la comparación, realmente buena, era Musiala, y, chicos, Musiala por 17k, no, no chicos, creo que, creo que si es un SBC poco acertado, yo la verdad que tenía, pensé que iba a ser mucho mejor, Simons en varias cosas, pero realmente no hermanos, pero bueno, chicos, déjenme ahí en la cajita de comentarios, qué opinan del contenido el día de hoy, les parece interesante, o no les parece interesante, Xavi Simons, y, si abrieron el sobre de la tienda, qué opinan del sobre de la tienda, también, recomendación, si no tienen un SBC urgente, si ya se hicieron a Rodrigo, al que querían hacer entre Rodrigo, Son, y Blanc, yo les diría que no hagan a Simons, obviamente, guarden esas medias, porque el icono, yo creo que te puede dar, mucho más utilidad en tu plantilla, por el video de hoy sería todo, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video.